En este combate, pero señor Lavo, ¿quién se viene? Se viene a continuación, Abreboca. Viene Abreboca, los azules ya están listos y preparados. Vamos a arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! ¡Hiraja! 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 ¡Haja! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ló! ¡Andulatorio! ¡Andulatorio! ¡O Stepne! ¡Andulatorio! ¡Andulatorio! ¡Caralele! ¡Cispeo! ¡Paralele! ¡Tispeo! ¡Paralele! ¡Simpeo! ¡Caralele! ¡Calá, olé! Para Lili Iquero. ¡Crobaganda! 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 Solo repiten una vez. ¡Ginlandés! 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 ¡Rápido! ¡Deslojo! 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 ¡Ojo! ¡Hacial! 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 ¡Criminalística! ¡Criminalística! ¡Criminalistica! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo Y una de las palabras está anulada Porque la repitieron Y eso no es válido Así es, no se puede Tiene que ser una sola Así que propaganda está anulada La cuarta palabra Tenemos jirafa Ondulatorio ¿Qué dice ahí? Nada, no, sí A es, no Muy bien, propaganda inválido Indame, no, tampoco Despojo, facial y criminalística Entonces, una, dos, tres, cuatro Y cinco palabras correctas Cinco palabras correctas para el equipo Azul, los naranjas se preparan ¿Lograrán hacer seis? Vamos a conocerlos a continuación Vamos contigo, Dume Gracias Edu, continuamos nosotros por acá Ya está el equipo naranja preparadísimo para arrancar Así que síganme por acá dos más Porque tenemos a Emma Guerrero Ya regresó Emma Emma estaba enfermita Estuvo muy mal durante toda la semana pasada ¿Quiere decirle algo a su público? Ya que está así tan sonriente Ya estoy bien Y estás muy feliz Sí, y muy feliz Nota amiga Ya me voy a convertirlo con motivo Bueno, vamos a arrancar a la cuenta De uno Dos Tres Combate Archiquiélago Archiquiélago R-R Muy bien, vamos a ver si lo logra Segunda palabra Esta es la segunda palabra. Tercera. Circulación. A ver si lo logra el equipo naranja, vamos con la palabra cuatro. Cercendiclar. Cercendiclar. Sayel, este es tu juego. Noticioso. 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 Vea, 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 corra, corre, un minuto doce, se viene al siguiente. Adquisición. Adquisición, adquisición. Corre, corre, corre a contar. Siguiente. Paracéutico. 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 No cuenta, no cuenta. ¿Valen las tildes o no valen las tildes? Ok. Archipiélago es correcto. Volcánico es correcto. Circulación es correcto. Tres. Perpendicular, perpendicular es correcto. Noticioso. Cinco, está en el empate hasta el momento. Adquisición. Seis. Farmacéutica. Siete. Pero acá, no, pero era farmacéutica. Entonces no vale. Triste. No vale esa. Y Crisalino. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba. Tiene color naranja, 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 naranja. Naranja es el color. Los puntos son del equipo de naranja. Y así se logra el equipo. No, 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 no. Que digan vamos a ganar. No, 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 no. Que esta noche te lo... Que lindo, chicos. Ha sido noticioso. Este... Tayel. Gracias, Tayel. Y alguien que le enseñe, por favor, a ponerse el juego. Didi, este juego. Este juego es mío. Mi querida... No. No.